Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio al vuelo, ni el nido al turbial, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción, que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela. Con la piel tostada, como la flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré, por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la juarela. Y de ti, los hijos que sembrarán, nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar, y el cifón rompe mis velas. Voy a enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela.